Hoy nuevamente las madres dominicanas que residimos en esta ciudad de Nueva York estamos en celebración porque ahora es Día de las Madres allá en nuestro queridísimo país y también aquí se celebra. Así que yo desde ya quiero enviar un saludo especial a mi madre bella que está allá en Jarabacoa, seguro en sintonía en esta mañana con versión original. Por eso quiero externarle mi saludo especial. Quiero decirle a mi madre que la amo, que gracias por la vida, gracias por todos esos valores que me ha inyectado para convertirme en la madre y en la mujer que soy hoy. También un saludo especial para mi hermana, Ani Gómez, la quiero muchísimo. Feliz Día de las Madres para todas aquellas mujeres dominicanas que Dios le ha dado la oportunidad de convertirse en madre. Pero como yo hoy estoy saludando aquí, también hay muchos otros dominicanos que residen en esta ciudad que quieren enviarle su saludito especial a sus madres allá en la República Dominicana. Así que de inmediato vamos a conectar con ellos. Alexa Suero, te quiero decir que te amo mucho, que te quiero y que te quiero ver pronto. Ya te estoy esperando aquí. Si la tuvieras en frente ahora mismo, ¿qué harías? Le daría un fuerte abrazo y como siempre pasaría un momento inolvidable. Juan Carlos Fermín. Juan Carlos, un mensaje para su esposo. Bueno, para ella le doy muchas felicidades por el tiempo que tenemos juntos. Y muchas salud y muchas bendiciones para ella y mis hijas también. Felicidades, te amo, Lelys Lamírez. Mami, te amo. Gracias. Para mí, como dice un himno por ahí, madre es la expresión más alta del amor. Y para mí, mi mamá significa todo. Es la luz de mis ojos, el aire que respiro y el motor de mi corazón. O sea, que sin ella no podría existir. Y por esa razón le envío un saludo muy especial desde aquí, de la ciudad de Nueva York. A todas las madres hermosas de la República Dominicana. ¿Qué es lo que no se extraña lo dice tu madre? De mi madre, bueno, cuando no estoy con ella, su amor, su compañía. Y sobre todo también esas deliciosas comidas que ella prepara. Lo mejor del mundo, para la mejor madre del mundo, que es el amor que una hija le puede tener. El amor más grande del mundo en este día. Te amo, mami. ¿Qué es lo que más extraña de tu mamá? A ella, su comida, sus cuidados. Ya, aún siendo mayor de edad, me siento una bebecita con mi mamá. Estoy sin ella, me siento como que mi casa no tiene techo. Bueno, está, un feliz Día de las Madres. Gracias, gracias, igualmente para ti y toda la demás. Cuénteme, ¿a quién quiere usted enviar un mensaje especial hoy día de las Madres allá en la República Dominicana? Bueno, me gustaría mandarle un mensaje a mi hermana, Argentina María, Rosario, a mi hermana María Pastora, y a todas las familias, hay muchas, son bastantes, a Dinaida Mejía, a Mayra Mejía, son demasiados. Usted que tiene la oportunidad de tener ahora en frente de nuestras cámaras a su esposa, ¿qué le diría hoy a las Madres? Le voy a decir tantas cosas que es mejor decirle nada, pero mira, le agradezco tanto que me haya soportado tanto, tantos años de vida, que una felicidad no es suficiente. Bate mal con la felicidad que me ha dado, cuarenta y pico de años que tenemos juntos. Lo mejor que el Señor nos ha dado. Y con cuatro hijos más que me regaló, qué más importante. Qué más felicidad, qué más flor, qué más clave le puedo dar. Solamente, gracias. Gracias, mamá. Gracias. Gracias.